Misael Rodríguez consigue el primer bronce para México. El pugilista mexicano disputa la semifinal ante el Uzbeco. Esta tarde el pugilista mexicano Misael Rodríguez disputó la semifinal ante el Uzbeco Vectemir Melikusiev. Primer round, el Uzbeco, desde su guardia zurda, con velocidad y precisión dominó a un Misael Rodríguez, que se vio muy limitado y que incurrió en varias faltas, para ganar el round inicial por 10 a 9. Segundo round, para el segundo capítulo, Misael aprovechó su mejor alcance y potencia para castigar al Uzbeco, quien con gran habilidad eludió el castigo del mexicano y lo contragolpeó con velocidad y se llevó el asalto con claridad. Tercer round, al tener todo en contra, Misael Rodríguez salió a vencer o morir, pero se le vio limitado y a su rival muy superior, con lo cual se volvió a llevar el asalto. Al final los jueces dieron una merecida decisión unánime a favor de Vectemir Melikusiev, que pasa a la final y Misael se queda con el bronce. Este deporte es así, no me tocó ganar, puse todo lo que estuvo de mi parte, represento a México y los mexicanos siempre nos morimos en la raya, dijo Misael al finalizar el combate, fue de bronce. El mexicano Misael Rodríguez se quedó con la medalla de bronce al caer por decisión unánime en la semifinal de los 75 kilogramos, ante el Uzbeco Vectemir Melikusiev, de esta manera el boxeo mexicano acaba con la sequía de 16 años sin ganar medalla. La última medalla en pugilismo la había obtenido Christian Bejarano, en peso ligero, en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Esta tarde, el mexicano no pudo acomodarse a la pulcra guardia zurda del Uzbeco, que además de eso mostró velocidad y precisión de puños, recursos con los cuales sumó puntos que le fueron dando tranquilidad para manejar las acciones del combate. Misael, por su parte, no fue capaz de sacarle provecho a su mayor alcance y buscó, sin lograr, conectar golpes de poder, cuando en el amateur lo que importa son los golpes que se conecten y no la potencia. De cualquier forma es la primera medalla para la delegación mexicana, que en estos Juegos de Río 2016, ha tenido una muy pobre actuación. A lo largo de la historia, el boxeo mexicano suma 13 medallas olímpicas, con la obtenida hoy por Misael. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!